Comunicado, el gobierno autónomo municipal de San Benito a través de la superalcaldía del distrito de Sunchupampa comunica que la feria semanal se realiza todos los días viernes desde horas 6 de la mañana a 12 del mediodía donde encontrarás verduras frescas, frutas, abarrotes, productos de grano, carne en sus distintas variedades, productos de higiene personal, limpieza y mucho más. No olvides que solo podrás realizar la compra de vivieros una persona por familia. Debe acudir con barbijo, mantener un metro y medio de distancia de persona a persona y realizarse el lavado de manos y pasar por la cámara de desinfección. Ven y consume lo nuestro. Apoya el desarrollo de nuestro municipio.